Hola gente de Terra, estamos aquí con uno de los papás del rock en español, del rock latinoamericano, Miguel Mateos. Miguel, bienvenido a Terra Colombia. Muchas gracias. Bueno Miguel, vamos a hacer esto rápido. Bueno, se cumplió el año pasado 20 años del concierto de conciertos en Bogotá, Bogotá en Armonía, uno de los eventos, tal vez el primer evento más grande en Colombia a nivel de rock, fue el que abrió las puertas para todo lo que vino después. Entonces, ¿qué recuerdo tiene Miguel de ese concierto? Porque fue una figura muy importante dentro de esa jornada. La verdad que permanece en mi memoria no solo el hecho musical, porque fue un hecho social. Por lo tanto, que se haya quedado, yo me acuerdo que había como, no sé cuánta gente, de repente, 40.000 personas, y al final terminaron, se fueron, porque obviamente yo toqué muy a madrugada, se hizo tarde, y eso quedó como, no sé, 7.000, 8.000 personas, pero yo me di cuenta que toda la gente que se había quedado, ya estaba amaneciendo, eran las 5 o 6 de la mañana, y yo tenía que tocar. Y dije, pucha, en ese momento, qué maravilla, ¿no? Qué impresionante, que había empezado el concierto a las 12 del mediodía, ya que llevaban no sé cuántas horas. Y seguían bancando para escuchar el cierre que yo iba a hacer, ¿no? Y dije, ok, acá empezó algo muy fuerte. Yo me lo decía. Y sí, es así. En ese momento se originó una suerte de pacto entre los colombianos, a mi juicio, y mi persona, que tiene que ver, obviamente, más por, bueno, a partir de ahí, por muchas venidas, por muchos distintos tipos de eventos que se hicieron, hasta el hecho del privilegio de haberme invitado el año pasado a festejar en la Universidad de Bogotá. Ahí empezó un pacto, un pacto de sangre, de alguna manera. Y por suerte, y gracias a Dios, no se ha roto. Y esa suerte de fidelidad, de alguna manera, que, parafraseando un poco al título de mi disco, mi álbum nuevo se llama Fidelidad, es eso, ¿no? Es esa cosa que nació y que, a pesar del tiempo, se sigue renovando día a día. Bueno, Miguel, usted, después de ese concierto, tuvo muchos más, estuvo en varios escenarios, para decir los deportes, en el Coliseo del Campín, en el Parque Simón Bolívar, en el Aniversario de Bogotá, en el Estadio. De todas esas épocas, de esos conciertos, ¿cuál es el que usted más recuerda? ¿Cuál es el que le parece, el que se quedó grabado, aparte del concierto de conciertos del 88? Tengo realmente muchos eventos y escapadas, digamos, del Campín en una ambulancia, para poder salir de ahí en masa, inclusive hasta discotecas, y se ha tocado en muchos lados, y he tocado también en una población en Valencia, ¿verdad? Se llama Valencia, ¿verdad? Una población, puede ser que me esté equivocando, o sea, he tocado en lugares recónditos, y por ahí hasta a los colombianos no les cuesta reconocer. Así que, nada, tengo una perpetua relación a través de la música, obviamente, porque no hago otra cosa que canciones, y que se renueva cada vez que vengo. Bueno, Miguel, hablemos un poco de Fidelidad. Usted ha puesto una carrera muy larga, una carrera muy concisa. Este álbum es un nuevo trabajo. De pronto, ¿cuáles fueron las influencias para este disco? ¿En qué se inspiró? ¿Cuál fue como la sensación para Fidelidad? Bueno, la inspiración o la idea del contenido tiene que ver con esas cosas como la que contaste del concierto de conciertos. Que ya, que va más allá del tiempo, que va más allá de los modas, que va más allá de la vigencia o no, eso provoca el título. Por ejemplo, cada pequeña cosa que cada uno me dice y que me siguen diciendo acá. Yo me enamoré con esa canción, yo me separé con esa canción. Cuando estaba enfermo me curé porque ponía todos los días esa canción. Yo me recibí de médico, ponía todos los días esa canción y me dabas a mí fuerza como para seguir. Es decir, qué mayor privilegio para un autor que la gente te diga que hay, de alguna manera, cada retazo de esos, cada pequeño, estar tan ligados a la vida de las personas. Es un privilegio muy grande para un autor y de ahí viene el concepto de Fidelidad. Bueno, Miguel, personalmente mi canción favorita de Miguel Mateos es Hablando con mi Ángel. Para Miguel Mateos... Es el segundo, es el segundo que me lo dice, pero no la voy a poder hacer de repente, pero bueno, esa canción forma parte del alma de un Kriptonita. Sí, y bueno, hay varias canciones que yo quiero mucho. Precisamente esa era la pregunta, ¿cuál es la canción favorita de Miguel Mateos en toda esta historia? La verdad que decir una canción implicaría develar un secreto, y no sé si lo tengo, lo voy a hacer sincero, realmente no sé si tengo una predilecta que yo digo, me gustan así, rubias, con buenos pechos, ¿no? O sea, definir un perfil no se lo puedo dar, porque tengo como... Cada cosa que he hecho, la he hecho con todo el corazón y sabiendo por qué lo hacía. A veces me he peleado con alguna canción mía, porque la gente la pide, la pide, la pide, y yo digo, uy, loco, no me rompan las bolas, no tengo no tocar eso. Y después me di cuenta que soy un boludo, o sea, que... Y me ha reconciliado con las canciones. Porque digo, no tiene sentido, ¿viste? Porque las canciones forman parte de la vida de la gente. Y si Paul McCartney sigue tocando Yesterday, aun cuando se la pida con una guitarra así acústica, sin nada, a puro pelo, ¿cómo voy a yo enojar de repente porque me pidan una canción X o una canción así? Así que me ha reconciliado con todo mi repertorio y me es un privilegio cantarlo y tocarlo, ¿no? Bueno, Miguel, ya que habla de canciones, son canciones que han trascendido la historia, son canciones que fueron escritas hace 20 años y en este momento suenan como si se hubieran escrito ayer. ¿Cuál es la fórmula de un compositor para trascender todo este tiempo en la historia musical? Debe ayudar la coyuntura, el momento, ayudarnos también en los 80's, pero bueno, yo he seguido comprendiendo en los 90's, o sea, Obsesiones es un álbum de los 90's, solo sin América hay a tanto sentimiento que son dos álbumes íconos de los 80's míos, son de los 80's, de fin de los 80's, Obsesiones es de 90's, Kriptonita, el que decís vos, es de 90's también, ¿no? 92 o 93, ¿no? Y nada, no sé, no tengo una fórmula, si la tuviera se acabaría el encantamiento, ¿cómo voy a saber yo cómo hacer para que una canción permanezca en el tiempo y siga vigente a lo largo de los años? Ni me la propuse, o sea, realmente no, no. Y creo que ese nivel de espontaneidad es lo que marca en definitiva la impronta de la canción y lo que le ha hecho tener semejante, tan larga vida, ¿no? Así que, no sé, la verdad que no sé, no sé por qué lo hice ni por qué, lo único que sé es que puse tanta pasión al hacerlo que, como la sigo poniendo hoy, ojo, ¿no? Que, bueno, nada, sencillamente, también tiene que ver la coyuntura, como les decía, también tiene que ver los momentos y llegaron en el momento determinado y pasaban en el mundo determinadas cosas y también creo que eso fue amoldando de repente, pero que hayan permanecido y sigan estando como cosas así, de una, como brillantes o diamantes que brillan y a los cuales uno va y vuelve y cuando está mal accede, ¿no? Y se retrotrae y es un secreto de la mística inexplicable de las canciones. Bueno, Miguel, estamos en un momento en el que la música se transportó al mundo digital. En este instante es muy fácil conseguir una canción. La industria discográfica está pasando por un momento muy complicado. ¿Qué piensa Miguel Mateos de todo esto? ¿De pronto piensa que Fidelidad vaya a estar en Internet para que la gente la descargue? ¿Qué va a pasar con eso? Mire, Fidelidad ya está en Internet, se lo aviso a todo el mundo. Así que ya debe estar, que eso es el signo de los tiempos, yo no me voy a poner detrás de una trinchera con eso. Yo acabo de hacer, ahora vengo de Lima y terminó el concierto en Lima, hicimos dos conciertos y a los 15, 20 minutos me dicen, me llaman por teléfono, che, están los temas nuevos en YouTube. Y voy a terminar el concierto acá en Bogotá y a la media hora me van a decir, che, están los temas nuevos, o sea, temas nuevos, inéditos, digamos. ¿Cómo se puede parar eso? Desde el punto de vista comunicacional me parece impresionante. Hay otros puntos que discutiremos después, pero es así. No hay vuelta que darle. ¿Qué voy a prohibir a todo el mundo que entre con los teléfonos? ¿Prohibir a todo el mundo que entre con la...? No, me parece como... Como, de alguna manera, es una forma de difusión, también, por un lado, y libre y de libertad. Los conciertos, hay que hacer los conciertos de la paz y después hay que hacer los conciertos por la libertad y por el libre albedrío. Yo voy a proponer eso. Bueno, Miguel, pues muchas gracias por haber estado con Terra Colombia aquí en su visita a Bogotá y me gustaría que le dejara un saludo a toda la gente de Terra, pues de uno de los maestros del rock en español latinoamericano. Bueno, ha sido muy gentil. Muchas gracias a vos, de toda la gente de Terra. Un abrazo y seguimos comunicándonos a través de la gran web. Bye.